Como ya sabéis, a lo largo del tiempo he jugado a Fortnite de muchísimas maneras diferentes como por ejemplo en un jacuzzi, en el McDonald's y también bajo muchísimas condiciones diferentes como ganar sin pico, sin curaciones, sin recargar y un montón más que si empiezo a nombrarlas se me derrite la nieve Pero es que la locura de hoy no tiene que ver nada con las anteriores ¿What? Antes de nada quiero 50.000 likes y 7.000 personas suscritas ahora mismo porque me parece una falta de respeto que más del 55% de personas que en mis vídeos no estén suscritas Así que si eres uno de ellos, suscríbete Y ahora sí, espero que estéis preparados Y por cierto, antes de seguir viendo la locura que voy a hacer recordad que hay un sorteo activo de 20 skins de red para todos vosotros Teneréis el sorteo abajo en descripción y de verdad no sé qué estáis esperando para participar Ahora sí, disfrutad del vídeo Hoy vamos a aprovechar la gran nevada para hacer una de las mayores locuras Voy a coger, voy a montar un setup en la nieve y voy a intentar ganar una partida de Fortnite a menos 10 grados La verdad es que no sé cómo lo voy a hacer para montar todo y que vaya perfectamente Pero bueno, vamos a poner en marcha la misión Podría perfectamente coger una de las sillas que hay abajo y no complicarme Pero me gusta hacer las cosas a lo grande Y voy a coger mi silla gamer Pero hay un problema, el ascensor roba y vamos a tener que bajarla por las escaleras A una de estas sillas me refería yo Pero no, en mi canal las cosas se hacen a lo grande Alejandra, ¿queréis que se la tiene aquí espirada? No, yo la cojo Anda, calla, calla Vamos a poner abajo por las escaleras, ¿no? Sí, venga Espero, ¿no? Que a él me detenga ahora mismo un pez encima increíble Creo que lo consigo Uh, me mata Alejandra, ayuda Hay que ir al gimnasio Vale, la tenemos Tenemos la silla Vamos a ponerla en la nieve Tenemos el trono Vamos a ponerlo en la nieve Dios Vale, creo que tenemos la silla A ver Hola Perfecto Y ahora, ¿qué bajamos? El PC El PC no, ya Vale Pues vamos a poner el PC que es lo más locura Que también hay que bajarlo por las escaleras Porque el ascensor no Como ya sabéis, tengo dos PCs Este lo uso para jugar Y este lo uso para streamear Obviamente no voy a bajar los dos Voy a coger el más tocho Y nada, espero no caerme por las escaleras Y que todo salga bien Lo tengo por aquí El PC más tocho Como se me cae con las escaleras Me va a dar algo Y mi novia lleva el monitor En el cual voy a jugar Ponemos por aquí a la bestia Vale Aquí no creo que se caiga Y el monitor Justamente por aquí Vale, perfecto Lo tenemos Y ahora vamos a bajar Alfombrilla, teclado, ratón Los cables Ya luego nos pondremos a jugar Y después de un rato montando todo Por fin puedo decir que tengo mi setup En la nieve montado De verdad es una auténtica locura Antes de que os lo enseñe de verdad Todo el mundo reventando el botón de like Y suscribiéndose Y a la cuenta de 3, 2, 1 Os presento el setup que me he montado En la nieve La verdad es que es una auténtica locura Tengo por ahí el PC con todos los cables Ya todo preparado Ahora solo falta saber si funciona Que si no la verdad es que voy a rayar muchísimo Tengo también por aquí la silla El teclado, el ratón Me he traído hasta los astros O sea, estoy completamente loco Ya le ha llegado el momento de la verdad A ver si funciona todo Y si no Yo ya no sé lo que voy a hacer con mi vida 3, 2, 1 ¡No me lo creo! Ya vale, que funciona Se está encendiendo el PC Vale, perfecto Parece que va O sea, se han encendido todas las luces Ahora solo falta ver si se enciende lo que es el teclado El ratón, el monitor No me lo creo No me lo creo que funciona Vale, el teclado ya también está enchufado No, de locos O sea, de locos Os prometo que pensaba que no iba a funcionar Imaginaos, le doy al botón y no va De verdad, gracias a Piki Que me ha dejado un cable enorme Para que llegara todo Y he podido gracias a eso conectar el PC Y todo, todo, todo Y parece que se está cargando el PC Parece que se está cargando Es que mirar esto Es que me encanta Mirar este pedazo de plano Es brutal Después de dos días Ha dejado de nevar Pero aún así está todo lleno de nieve Estaba ya deseando que llegara este día Para poder grabar este vídeo Ya le falta ver Cómo hago para el wifi Así que voy a ver si lo consigo Y ahora volvemos Algunos centímetros más tarde El wifi de la Epic Narnia No llega hasta aquí Pero tranquilos El Tito Exal tiene la solución Menos mal que tengo datos ilimitados Ya los he conectado Tenemos exactamente cuatro rayas No sé cómo irá el Fortnite Pero bueno Yo con poder moverme Matar y tal Me sirve Ahora sí Ya tenemos todo al 100% montado Ya llega el momento De ganar una partida de Fortnite A menos 10 grados Y oficialmente estamos en Fortnite Lo hemos conseguido Os prometo que está siendo una auténtica locura De verdad Todo el mundo reventando el botón de likes Si queréis más cosas así En la nieve Y antes de ponerme a jugar Voy a ir rápidamente A por un chaquetón Porque es que me estoy muriendo de frío Está todo congelado El teclado El ratón La mano No sé si voy a poder conseguir la victoria Así que nada 5 minutos después Estoy listo Ahora sí Me abrigo un poquito más Porque es que hace demasiado demasiado frío Y ahora sí 3, 2, 1 Que empiece la locura Pero esperad Antes de nada Recordad que estoy todos los días En directo en Twitch Que tenéis mi canal Abajo en descripción De hecho ahora mismo Cuando estáis viendo esto Estoy en directo Así que en cuanto terminéis de ver el vídeo Os espero a todos Estamos en partida A ver cómo va el pin Bueno 60, 70 Si no sube más Yo creo que podemos conseguir la victoria Y está pasando algo muy raro Que es como que los cascos se me desconectan Se me conectan Como que va mal Van a tirones Qué frío que hace Por favor mirad toda la nieve Que hay ahora mismo alrededor nuestra Voy a a aterrizar en mi sitio favorito Sin pensármelo Vamos a coger materiales Armas Y vamos a ganar la partida como sea Hay gente por aquí Hay gente por aquí Vale el pin la verdad es que no va muy bien Bro, bro Voy a tirones Voy a tirones literal Voy a tirones literal Vale, primero aquí Se viene Bro, mirad el pin Mirad mi pin Mirad mi pin ahora mismo No puedo construir No, bro, no puedo construir Pero no puedo construir, tío Porque he matado mal el wifi, bro Dos mil años más tarde El primer POP que haga Me van a matar Si es que mirad No me cambia ni de arma Es que me falta eso El cable, tío Pero, pero Qué cojones, tío Que va, que va Olvídate, hermano Olvídate Es que tío Me cago en mi Después de suceder esto Estaba muy rayado Me iba el Fortnite fatal No podía jugar Llevaba todo el día montando ese tab Para que luego me pasara eso Estuve sin jugar un rato Pensando qué hacer Buscando mil soluciones Incluso pensé en grabarlo Al día siguiente Hasta que me dio por iniciar los datos Cambiar la contraseña Y rezar Porque fuera bien Se hizo hasta de noche Pero yo confiaba Y esto fue Lo que pasó Y por fin Estamos en partida Os prometo Que se está liando Demasiado Se ha hecho ya Hasta de noche Porque no sé Por qué los datos Me van fatal Pero ahora parece Que la cosa funciona A ver si podemos Por fin jugar A Fortnite De una maldita vez O sea No sé por qué Pero me van fatal He tenido que bajar Hasta un aro Para que se me vea Y tal Pero yo Hasta que no consiga La victoria De aquí no me voy a mover Hay gente por ahí Vamos a ver Si los matamos Tenemos ya materiales Tenemos escopeta Vamos muy ching por ahora Yo solo quiero ganar Esta partida Menos 10 grados E irme a dormir Más feliz Que nunca No puedo ni construir Tengo las manos Congeladas Mirad esto Creo que por aquí Tenemos gente 100% Vale Ojito Esto no vale Esto no vale Primero kill De una partida No me lo creo Parece que el Fortnite Me va bien Parece que esta partida La vamos a poder jugar Sin problema No, no puedo jugar Tengo demasiado frío Un segundito Se me están congelando Las manos Chicos Que frío Que hace por favor A ver, a ver, a ver Si hay alguien por aquí Apenas puedo construir Vale Tenemos aquí lo que es Al jefe De los jefes De los jefes Creo que esta partida Chicos, los datos No me están fallando Y podemos conseguir la victoria Pero hace demasiado frío Y se ha hecho ya de noche Los PvP Van a ser mortales En este vídeo Están peleando por ahí enfrente Vamos a ir a por ellos Pero tenemos que ir Con cuidado, eh No me gustaría a mí Para nada perder esta partida Con el frío que hace Si tengo que jugar otra Me voy a quedar sin manos Voy a hacer la de jugar Desde lejos, ¿sabes? Tenemos ahí dos enemigos No parece mal ¡BALOS! No le botan ni una balita Se están disparando Hay uno por aquí, eh Vale, hemos matado uno Y hay otro aquí debajo Una bala Soy buenísimo, chicos Soy demasiado bueno Tengo que salir de aquí como sea Tengo que salir de aquí como sea ¿Dónde me he metido? Vale, el chaval se va El chaval parece que se va Nos hemos hecho la segunda kill De la partida Perfecto En esta partida Los datos no me están dando problemas Es que os prometo Que antes estaba intentando ganar Y me estaba yendo a 300 200 de pin Y he dicho Tengo que hacer algo He reiniciado He hecho mil cosas Y ahora parece que ya La cosa va bien Tengo que ir a picar materiales Como sea, eh ¡Ojito! ¡Frikill! ¡Y lo hemos matado! ¿Qué hacía ese chaval quieto ahí? Tercer kill de la partida No me lo estoy creyendo ¡Ojito! Porque se podría venir La cuarta kill de la partida Tenemos ahora mismo Un enemigo por aquí Vale, le hemos dado Alguna que otra valita Perfecto Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Me va todo perfecto Ahora mismo para matarlo Vale, nos construimos Nos construimos Nos construimos Nos construimos Nos construimos Le hemos dado alguna que otra valita Le hemos dado alguna que otra valita ¡Lo matamos! ¡Fuarta kill de la partida! ¡No se muere el chaval! Vale Lo hemos matado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por favor? Tenemos que curarnos rápidamente Tenemos que curarnos rápidamente ¡No siento las manos! ¡No siento las manos! Vale, quedan los últimos 10 enemigos de la partida Se viene la victoria magistral Voy a campear aquí un poquito A entrar en calor Y luego seguiremos matando Estoy ahora mismo en un estado crítico Las manos heladas No sé si voy a poder terminar El final de la partida Voy a intentar hacer todo lo posible Para que sí Tengo también los pies en las últimas Todo el rato en la nieve Que encima el grosor de la nieve es brutal Y lo único que sé Es que me quedan 7 enemigos Y llevo 4 kills Vale, hacemos el calentamiento final Estoy preparado Vamos a ganar la partida Estoy escuchando a unos cuantos enemigos por aquí Estoy totalmente loco No sé a dónde voy No sé a dónde voy Vale, le hemos dado No parece malo, ¿eh? No parece malo Pero tampoco parece muy bueno, ¿eh? Vale, tranquilo Exhal, tranquilo No te pongas muy nervioso Se nos ha complicado, chavales La verdad es que el chaval Lo que es malo no parece Está muy tocado el chaval Le hemos dado otra bala Vale, me voy a echar el botiquín, chavales Me voy a echar el botiquín Vaya peón peón más intenso ¡Lo hemos matado! ¡Dios! ¡Soy el mejor de mi casa! Tenemos peces Tenemos una scar Tenemos bazooka Nos quedan los últimos tres enemigos de la partida Está siendo demasiado épico A pesar de que se haya hecho de noche Y seguimos por aquí Tenemos un enemigo por ahí Tenemos un enemigo por ahí 23, 23, 23, 23 Vale, están viniendo para la zona Están viniendo para la zona Ojito, ojito Porque quedan tres Se va a cerrar la zona ya de allá Vamos a construirnos esto por aquí El wifi me va perfecto Tenemos un chaval ahí Tenemos un chaval ahí ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está una! Vale, lo hemos matado Sexta kill de la partida La verdad es que nos rentaría lootearlo Pero no, no voy a ir ni de broma Tenemos un enemigo creo que por ahí arriba Y el otro no sé ni dónde está Esto está siendo demasiado épico Chavales que lo conseguimos Chavales que lo conseguimos ¿En qué mundo estamos viviendo? Vale, tenemos un enemigo por ahí Tenemos un enemigo por ahí No siento las manos, chicos No siento las manos ¡Vale! ¡Pas el lobby! ¡Último de la partida! ¡No puede ser! Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo en lo mejor posible Bazocazo para el chaval No puedo moverme No puedo moverme Os lo prometo que me duele demasiado todo Otro bazookazo por ahí Lo hinchamos Lo hinchamos a bazookazos Lo hinchamos a bazookazos Hasta matarlo Otro bazookazo por ahí ¡Que no se muere! Me va a dar algo Me va a dar algo No siento las manos O sea, o lo mato ya O me muero Me queda el último bazookazo Tengo demasiado frío Me está empezando a ir mal el wifi ahora ¿Está una bala? ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Chavales! ¡Victoria magistral a menos 10 grados! ¡Epicaz! ¡Lo he conseguido! ¡Soy el mejor de mi casa! Ya está aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Me hubiese encantado grabar de día Con el wifi por cable E ir volando Pero no ha podido ser Aún así hemos conseguido la victoria Ha sido una auténtica locura El montaje Jugar Me lo he pasado fenomenal Y ya sabéis Si queréis más locuras como estas 50.000 likes Y absolutamente todo Pero todo el mundo suscrito Ahora mismo Y yo ¡Te voy! ¡Que te muero de tu video!